¿Qué haríamos nosotros si viviéramos en los tiempos de Jesús y este negocio existiera? Estaríamos trabajando y estaríamos colaborando también como aquellas personas que colaboraban con el Señor su Cristo de sus haciendas, de sus bienes y el mismo Cristo, mire, bendecía los negocios, bendijo el negocio de Pedro y Santiago y Juan, así es que vean, siempre los grandes hombres de Dios han deseado la prosperidad para las demás personas y no se le dice que se sienten a esperar la bendición, sino pónganse a trabajar para que Dios bendiga el trabajo, porque Dios tiene que tener sobre qué colocar esa bendición, tiene que colocarla sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre lo que usted ponga en las manos de Dios para que Dios lo bendiga y multiplique ese esfuerzo en grandes bendiciones, grandes beneficios para usted, su familia y su prójimo. Cuando usted no hace nada por el prójimo, usted te está estorbando el prójimo, usted te está impidiendo que su prójimo prospere, que su prójimo adquiera todo lo que él necesita. Por lo tanto, ayudando a nuestro prójimo, estamos ayudándole a prosperar para que él tenga bien a su familia y se pueda desenvolver bien en la sociedad, pueda mandar a sus hijos a estudiar a la universidad para que se hagan profesionales y así sean de mayor, de más beneficio para la sociedad. Por lo tanto, trabajen de todo corazón en el negocio de For Life y van a tener éxito ayudando a los demás y ese éxito también va a ser el éxito de ustedes, de sus familiares y de toda la sociedad.